Pablo Vera, guionista de ¿Dónde están las palomas?, seleccionado en el Oaxaca Film Fest en la categoría Escrito en México, señala que este proyecto deriva de una vivencia y charla con un amigo veterinario, quien en algún momento de su vida le dijo que las palomas no nacen de un huevo, sino de la panza de sus madres, y esto lo llevó a escribir la historia de Tomás, un joven que padece de insomnio y en una de sus tantas noches de desvelo, se disponía a ver de documentales, Las Palomas, uno de ellos, y con una serie de elementos agregados, el guionista da a conocer este trabajo. Es muy básico, Tomás es un insomnio, es un chavo que lleva mucho tiempo sin dormir, y un día en todas sus alucines de no dormir, ve un documental de National Geographic en el que las palomas no nacen de huevos, nacen dentro de la madre y un día crecen tanto que ¡pum! rompen a la madre, y es eso, es eso, ¿a dónde lo quiero llevar? Es muy sencillo, tiene ciertas cosas simbólicas, y ya, es a ver quién le agarra, lo que la gente le quiere agarrar. De esta quinta edición del Oaxaca Film Fest, patrocinado por Plaza Mazari, detalló que se lleva una grata experiencia ya que es su primera participación en un festival. No hay punto de comparación, Oaxaca es bellísimo, expresó, y espera conocer más de esta tierra. Finalmente, el guionista originario del Distrito Federal detalló que está trabajando en otros proyectos para poder regresar a la Verde Antequera el próximo año. ¿De dónde viene? Pues alguna vez un amigo de veterinaria, que es de esas personas que hablan muy, muy seguro de sí mismo y que te inventa choros, que te crees, me contó esta historia de las palomas y pues yo me lo creí y me sentí bien idiota cuando me dijo la verdad, ¿no? Entonces de ahí se me ocurrió la idea de este personaje que le crece una paloma adentro y pues le fui metiendo esas ciertas cositas, ¿no? Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, informó para MDM Televisión, Celestino Chacón.